Profesor, pues, ¿cómo manejar en lo anímico el día de hoy este entrenamiento? Y sobre todo, ¿qué platica con los jugadores después de lo que ocurrió el sábado? Eh, que somos profesionales. Este es nuestro trabajo, este es nuestro oficio. Y que hay que aprender a salir de los momentos difíciles. Digo, la realidad es que la única forma de salir de un momento difícil en el fútbol es seguir trabajando y seguir intentando, en base al trabajo colectivo en los partidos, conseguir resultados. Lo habíamos hecho en Monterrey, lo dejamos de hacer ahora en este partido contra América. Yo siento que quisimos jugar de igual a igual con un equipo que tiene un gran plantel, grandes jugadores. Cometimos errores muy puntuales que nos marcaron muy pronto en el partido. Y eso simplemente con un equipo como América, con la calidad que tienen los jugadores, no puede un equivocarse de esa forma, porque difícilmente perdonan. Esa es una situación clara. Por la otra, por lo que tiene que ver con el estado anímico, pues el jugador que tiene temperamento y personalidad sabe manejar la presión y tiene que pensar en trabajar para mejorar. Esa es la única forma. No hay otra herramienta para mejorar en los equipos más que el trabajo en el día a día. Se habla de una plantilla corta en Querétaro. ¿Usted cómo ve el material humano del cual dispone? Bueno, eso se los dejo a ustedes como análisis. Es decir, yo tengo, yo cuento con un grupo de jugadores. Fuimos al draft, trajimos muchos jugadores del draft y los trajimos de acuerdo a las posibilidades que tenía el club, de acuerdo a la capacidad y el presupuesto que tenía el club. Y con esto estamos trabajando. O sea, los muchachos han trabajado bien, han trabajado fuerte. Muchos de los jugadores que tenemos que llegaron por primera vez al equipo son algunos jóvenes, otros que ustedes saben que vienen de la liga de ascenso. Es decir, son jugadores que se están adaptando a un nivel de competencia diferente. Con todo respeto, no es lo mismo la liga de ascenso que la primera división. Entonces, ustedes analicen el plantel. O sea, yo creo en mis jugadores. Han tenido todos la oportunidad de jugar unos más que otros. Desde la pretemporada, en donde tuvimos partidos, en donde pudimos ponernos a prueba. Lógicamente que la pretemporada, partidos de preparación, no es lo mismo que ya un partido oficial, en donde hay tres puntos de disputa, en donde ya los equipos están en ritmo y equipos que tienen también grandes planteles. Entonces, yo no tengo queja del equipo. Los muchachos hacen su mejor esfuerzo. Lo hicieron el día sábado, corrieron. Quizá en cierta forma, en ciertos momentos, con cierto desorden, más deseo que orden. Pero el equipo salió a apretar, salió a... En ese sentido, no tengo quejas. Pero cuando te equivocas, cuando nos equivocamos, como lo hicimos muy rápido, ante un equipo como América, cuesta recuperar terreno en el partido. Y, bueno, algunos han tenido mejor rendimiento que otros. Hemos tenido que, por esa razón, he tenido que acudir y echar mano de la propia cantera del club. Una situación como la que estamos viviendo no sería algo normal y lógico, pero ha pasado. Algunos chicos, no todo el jugador que viene a un equipo por primera vez rinde al 100%. No todos, algunos han tenido mejor productividad que otros. Y por esa razón es que hemos tenido que acudir a jóvenes como Sayul. El otro día, la entrada de Hernández, de Chico Hernández, Tapia, en el ataque. Entonces, hemos tenido poca fuerza en el ataque. Entonces, estoy tratando y lo seguiré haciendo, mientras sea técnico del club, de potenciar a los jugadores, de motivarlos, de que los muchachos sepan que los clubes viven momentos como estamos viviendo. Este equipo lo ha hecho en los últimos torneos. Ha sido una constante por distintas razones que no me toca a mí señalar ni analizar. Y hay una realidad y hay que enfrentarla. Profesor, en ese sentido, usted, como cuando me dijo decir que un extranjero debía estar jugando, ¿cuál es el proceso que viene Diego? Bueno, han jugado hasta el otro día. Iniciaron cuatro de los chicos, de los cinco que tenemos. Y difícilmente todos los extranjeros están en la cancha. Es decir, cada jugador, y ustedes tienen que evaluarlo también. Yo creo que también es tarea de ustedes, no solamente señalar, sino analizar qué pasa con cada jugador cuando es tomado en cuenta, cuando tiene la oportunidad de jugar. Y analizar los niveles de productividad, porque en la vida, como en cualquier empresa, la productividad es la que señala el rendimiento de un jugador. Entonces, si en un momento dado Diego no ha iniciado en algún partido, es porque considero que no ha hecho lo que ya tiene que ser. Pero él es un jugador que ha trabajado, es un jugador profesional, y intentará recuperar su profesión. No es una regla que todos los extranjeros que forman parte de un equipo tienen que jugar. Ojalá que así fuera, ¿no? Porque para los chicos, para eso vienen, para eso son contratados. Pero han venido jugando la mayoría. Como pasó también en Monterrey, volvió a repetir Efraín, Guastadino, el mismo Juan en la ponquería. Y daron un ataque, es decir, uno quisiera siempre que todos los jugadores estuvieran a tope para poder tener problemas, para decidir quién juega. Lo de qué va a ir. Dijo que iba a utilizar en las próximas horas o días la situación de seguir o no en el club. ¿Qué ha pensado en eso? Lógicamente que se cruza un partido mañana, que es el partido de Copa. Hoy ya, lógicamente, hay que enfrentarlo, como se ha enfrentado, con sinceridad y responsabilidad. Tratando de seguir con los objetivos que hemos percibido en nuestra participación en el torneo, de darle juego a los muchachos que no han participado. Y, lógicamente, se viene el partido de viernes con Juárez, que está en la esquina, y tenemos que, lógicamente, prepararlo bien. Hay que ir con la condición de traer un buen resultado. Y vamos a ver qué sucede. ¿Qué tanto aire puede tomar el equipo después de estas primeras cinco fechas complicadas y que ahora se puede decir viene algo más o menos? No, no. Yo creo que no vamos a tener nada amable en lo que reza del torneo. Todos los partidos para nuestro equipo son complicados, difíciles. Unos más que otros. Es lógico que no venimos a enfrentar a un equipo que tiene de los mejores, o de los tres o cuatro mejores del partido mexicano, como fue, viazado a un equipo que no pasa un buen momento. No es lo mismo, pero también tiene su grado de dificultad, entendiendo que nuestro equipo está en un proceso de maduración. Esa es una realidad. Entonces, de cualquier manera, tenemos que prepararnos bien. Ya lo empezamos a hacer desde el día de hoy, e ir a Chiapas con la firme convicción de conseguir un buen resultado, como lo hicimos en Torrey. ¿Por qué no? ¿Qué significa? Desde afuera vemos, en análisis que hacemos los medios, es hombre por hombre, Gallos no compite con grandes instituciones, incluso con algunos que pelean el descenso. Pero, ¿estos hombres que usted tiene en Chile alcanzarán para poder salvar al equipo del descenso? Eso no lo sabemos. Ustedes saben que en este torneo, el equipo no va a descender. Cualquier equipo de fútbol mexicano desciende, porque es hasta el siguiente torneo. Si yo pongo, como ejemplo, el equipo Atlas, donde Juan Carlos Chávez tiene ya este, su tercer torneo, diciendo, se vivió un proceso natural. Es decir, yo quiero ser claro en este análisis. El equipo Querétaro, este torneo no se reforzó. O sea, el equipo Querétaro se formó este torneo. Porque nosotros tenemos más de 20 jugadores nuevos. No es que se haya reforzado. Es un equipo totalmente renovado y se está formando. La etapa de refuerzo tendría que ser el siguiente torneo. Ya como técnico y como equipo encontramos un balance. Lógicamente, con la necesidad de... Ya sea el siguiente torneo, se implicaría muchísimo más. Pero con la necesidad de sumar puntos, de no alejarse mucho de un grupo de 4 o 5 equipos que estarán hasta el otro torneo peleando el programa de descenso. Pero, lógicamente, eso es lo que vivió Atlas. Atlas primero formó un equipo, ya tenía cierta base. Después trajo a jugadores como los Jufre y Erpen, los jugadores centrales. O sea, reforzó el equipo con Mancilla, reforzó el equipo con Sandoval. Ahora, cuando se supo que el problema de su teatras era ya confesivo, pues no acudió a traer gente adelante. Porque ya había encontrado un equipo sólido y rencidario. Este es el proceso que va a tener que vivir este equipo de Querétaro. Este o no este yo. Es decir, este o no este yo, este equipo, este torneo va a tener que vivir esta situación que está viviendo porque no es normal que un equipo cambie tanto de un torneo a otro. Vamos a tener que vivir. Tenemos que ir con esta situación. Tenemos que hacerle frente como lo estamos intentando. Hay una muy buena respuesta de los jugadores. Están entrenando bien. Todos estamos preocupados. Todos estamos preocupados. Ustedes en su posición de medios dentro de la localidad, yo como técnico, los jugadores, como protagonistas de todo esto, todos estamos preocupados. Pero preocuparse no resuelve las cosas. Hay que trabajar. Profe, ¿y qué significa para usted el hecho de ver entregado hasta ahora a los resultados y que tenga el apoyo local de la directiva? Se habla de que considero que la directiva ha entendido la situación. Ha entendido la situación. La situación de compromiso. La situación que... No, yo siempre he sido un agente de compromiso. Agradezco que la gente y que la directiva confíe en lo que estamos haciendo, crea en que podemos recuperarlo. Yo siempre he sido agente de compromiso. Entonces, yo creo que es clara la situación, es obvia la situación que estamos viviendo y hay que enfrentarla hasta el momento en que se pueda. O sea, los técnicos no somos eternos en los equipos. Y si en un momento dado tengo que dar un paso a un costado y entiendo que pasa mucho en el fútbol, pues tendré que darlo. Es decir, si al final considero yo que mi presencia no va a generar un progreso en el equipo, yo soy el primero. Y la directiva lo sabe, lo tiene muy claro. Es decir, yo no me aferro a una posición, a un trabajo simplemente. No, 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 por estar en mi trabajo. Digo, estoy acá porque la realidad es que quiero mucho esta ciudad. Yo me siento identificado con esta ciudad. Yo me siento parte de esta ciudad. Quiero este club. Es decir, a sabiendas de que lógicamente había muchos riesgos también por la forma en que lo hemos realizado. La paciencia será clave. Gracias.